Para ti, ¿qué significa estar en casa? ¿Dónde estás como en ningún sitio? Mirador de Muncherrat. Su diseño arquitectónico y elegante, con jardines y piscina. Un entorno cosmopolita. Diseño y vanguardia. Para tomar la decisión más importante de tu vida, hace falta... Compromiso. Orientación al cliente. Transparencia. Innovación. La estrategia de Metrobacesa en Cataluña pasa por una fuerte apuesta. Nuestra comunidad representa aproximadamente el 25% de la inversión que tiene previsto realizar Metrobacesa en España. Tanto en volumen de activos como en promociones activas, que actualmente tenemos 27. Promueve confianza. Metrobacesa. Estás en casa.